Siete de la mañana con treinta y seis minutos, todavía el amanecer está frío, Carlos, bastante frío. Así es, abríguense por favor, abríguense. Abríguense. Y nublado todavía. Va a continuar, y eso en la tarde va a haber un poco de llovizas también, así que hay que estar con necesaria. No mejoró el clima. No, no, no. Para nada. Así es que más bien hay que salir abrigados y con tiempo de casa. A siete treinta y seis minutos, Fabián Carrión, presidente del consorcio de GATS Rurales del Cantón Cuenca, nos acompaña. Fabián, han pasado ya cien días, justo cumplimos ya cien días de haber estado ya en nuevas funciones. Usted fue reelecto dentro de la parroquia del Valle, pero en conjunto haciendo un análisis. ¿Cómo ve usted la labor de las nuevas autoridades electas, alcalde, prefecto, frente al trabajo y al desarrollo y a la nueva dinámica que exige la ciudad y también la ruralidad en este aspecto? ¿Cómo va evaluándose estas gestiones de las nuevas autoridades? Y la de usted también frente a los nuevos propósitos que se tienen que cumplir en el Valle. Buenos días. Muy buenos días, estimado Rubén. Un cordial saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de la W. Bueno, creo yo que lo vemos con buenos ojos, lo vemos de manera positiva, creo que llenos de esperanza, de fe. En el caso de la alcaldía, creo que el señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, debe ser uno de los alcaldes que en las últimas décadas ha tenido de los mejores arranques en la administración. Creemos nosotros que el trabajo incansable que hemos estado estos tres meses, lo han posicionado no solamente en lo local, sino también en lo nacional, como alguien que le ha devuelto un poco la confianza al ciudadano ante el político, ¿no? Al cumplir la mayoría de sus ofertas en tan costo tiempo, por lo menos en caminar, que se vayan cumpliendo. Dado, lógicamente, para quienes dependemos también de coordinar con el municipio de Cuenca, varias actividades, varias obras competentes al tema del municipio, de que podamos tener un nuevo aire, ¿no? Una nueva expectativa de lo que podrán ser estos cuatro años. En el caso de la prefectura de la SOEI, creo que la apertura al diálogo del señor prefecto, la visita a territorio, el tema de ir planteando algunos proyectos nuevos, son también temas que lo vemos de muy buena manera. Creemos nosotros que ahí hay un problema que tiene que irse solventando con el transcurrir de los días, que es el tema económico, ¿no? No solamente que ya las arcas de la prefectura de la SOEI son limitadas, sino que aparte que ese presupuesto ni siquiera está llegando. Y yo creo que ahí hay que buscar el tema de estrategias a través de ordenanzas que se puedan generar algún tipo de recursos para que podamos seguir avanzando el tema de los trabajos, sobre todo en el tema vial, que es un tema que compete directamente a la prefectura en el tema del ámbito de la vialidad rural. Y es un tema que lo sufren no solamente las parroquias rurales, los cantones, la provincia, sino creo que todo el austro entero. Yo creo que ahí el equipo que han armado las dos autoridades, tanto el señor alcalde como el señor prefecto, han entendido la lógica, la dinámica de la voluntad, el compromiso que se tiene que tener con las autoridades. Y bueno, creo que ahí, por no decir un 100%, un 98% de los funcionarios, creo que están funcionando. Creo que ahora van a inclusive ser evaluados. Y bueno, creo que ahí con pequeñas excepciones, bueno, en el caso del municipio, creo que un poco más de coordinación, un poco más de respeto, de comunicación a tiempo desde el Departamento de Obras Públicas. Podemos decir que todo el resto de funcionarios trabaja a conciencia y está empatado con lo que quiere justamente el alcalde Paracuenca. Y en el caso de la prefectura, igual, conociendo de a poco todo lo que implica el equipo de territorio y el de oficina, que tiene que hacer que a la larga se pueda ir haciendo las alianzas estratégicas entre los diferentes GAD, entre la ciudadanía también, para poder ir resolviendo los diferentes problemas que tenemos en base a competencias de la prefectura. Fabián, entiendo de que habrán obras de arrastre que están siendo posteriadas desde hace muchos años, y cuando hablo muchos años estamos hablando incluso de ocho, nueve, diez años, que están arrastradas, que no han tenido servicio, ¿cómo se está llegando a coordinar por parte de las autoridades? Usted, como representante del consorcio de los GAD, para poder solicitar a las autoridades que se pueda dar cumplimiento, o ver qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Si algo no se va a hacer, ya que quede sepultado, que vaya al archivo, porque definitivamente, ¿para qué tener algo que no se va a llegar a hacer? Sí, creo que eso es lo que se debe tener muy en cuenta, y debe ser lo más inteligente, el poder dar paso a obras que se puedan hacer realidad, que se tenga toda la documentación, que se tenga toda la viabilidad para poder hacer la realidad, y no estar esperando enfrascados en un solo tema, que a la larga no permiten que se pueda ejecutar el presupuesto, que no permita que se pueda justificar el presupuesto, y a la larga negarles la posibilidad de nuevos proyectos, de nuevas obras a nuestra gente. Hay temas puntuales, estimado Rubén, por ejemplo, en el caso de lo que son alcantarillados, muchas veces por un paso de servidumbre, se demoran años, y eso lamentablemente se tiene que revisar, y lo que se tiene que hacer es dar paso a los que tienen la documentación, a los que tienen justamente el tema de la voluntad de dar toda la documentación, incluyendo los pasos de servidumbre, para poder hacer realidad. Otro de los temas que también creo yo es la voluntad que se tiene que tener para algunos temas ir cumpliendo. Recuerdo yo que cuando ingresé a asumir mi primera presidencia, a los pocos días el municipio de Cuenca nos quitó la Guardia Ciudadana, teniendo una visión de que solamente se necesitaba tener orden y control en el centro de la ciudad, y no a las afueras de lo que implica el cantón, ¿no? En este contexto, mire cómo ha cambiado la visión, las autoridades, ahora que asumimos la segunda presidencia, gracias a la voluntad de mis queridos vallenenses, apenas ingresamos, hubo la voluntad del municipio de Cuenca, del señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, de poder hacer que la Guardia retorne a las diferentes parroquias que lo necesitan. Y es así como se ha ido, mire, descentralizando este tema de la Guardia Ciudadana. Entonces, eso es importante, la voluntad también de poder mirar a Cuenca, no solamente la ciudad, sino el cantón que integra con sus 21 juntas parroquiales. Hemos encontrado enormes dificultades por parte de las autoridades prefecto y alcalde la justificación de los presupuestos participativos de las juntas parroquiales. De pronto, voy a decir, usted no tendrá problemas, está al día en el tema de las transferencias, pero hay gente que no ha justificado 2020, 2021, 2022. ¿Cómo se puede hacer para ejecutar y buscar un equipo que permita que se igualen? Porque las necesidades de la gente, de los habitantes, no están viendo estos problemas que tienen las autoridades. Lo que queremos es obra, pero la obra no existe y no se puede transferir los recursos económicos si no están justificadas presupuestos con mucho retraso. Fabián, este es un problema que tienen ustedes en las juntas parroquiales. Esto es lo que yo le he dicho al alcalde y los funcionarios del municipio de Cuenca, de la prefectura de Azul, tienen que entender esto. La gente quiere que pasemos del discurso a los hechos, quiere que pasemos de la lírica a las acciones. Ellos quieren ver justamente que los proyectos empiecen a construirse en los diferentes territorios. Y esto tenemos que hacer un análisis profundo y en base a una capacitación responsable de tanto de personal de los GATS y tanto de la gente del municipio, hablando del presupuesto perspativo, poder hacer que se avance la ejecución. Necesitamos nosotros hacer que los recursos, que por cierto, agradecerle al señor alcalde del doctor Cristian Zamora, con el consejo cantonal, que hace unos pocos días aprobaron el incremento de los presupuestos perspativos para las juntas parroquiales, se hagan justamente realidad, mejorando la calidad de vida de la gente de la zona rural, que a la larga esto se puede conseguir únicamente con obras. Y cómo se hacen las obras es justamente con la preparación, la planificación de los equipos tanto del municipio como del GATS y también de la ciudadanía. Creemos nosotros que ahí, desde el consorcio de juntas parroquiales, tenemos un gran reto que es poder apoyar, asesorar y acompañar a nuestros queridos presidentes en el tema de lo que será la ejecución. Está pronto a aprobarse el tema de la ordenanza, que regirá como nuevo reglamento, como nuevas reglas del tema del presupuesto perspativo. Y esperamos que ahí podamos dar nosotros el tema de nuestros apostas, que puedan ser acogidos por los señores concejales y que de alguna manera destrabemos algunos inconvenientes que se tienen en el momento, tanto de recibir los desembolsos, de ejecutar el tema de las obras y poder justificar. Hay temas importantes también en el estado de Ruen. Hay que entender que en este tiempo el alcalde tiene la voluntad de igualarse, pero que yo cuando asumí la presidencia, nosotros teníamos alrededor de tres, cuatro presupuestos que estaban pendientes y que en teoría debían haberse perdido, pero que logramos nosotros recuperarlo. Y esos temas también hay que entender que no siempre están los nuevos presidentes con los presupuestos al día y que no es una responsabilidad al 100% de ellos. A veces a nosotros nos toca heredar lo pro y lo contra de cada sector, de cada territorio, hablando en el tema de la administración. Cuando dice, a veces no es responsabilidad del presidente Delgado, ¿qué implica esto? ¿Dónde recae la responsabilidad? ¿De los mismos moradores, de los mismos habitantes o de las otras instituciones? Un poco hablo también, Esteban Rubén, de quienes nos han estado... Nos han estado... Antecedido. Antecedido en el tema de las administraciones pasadas, ¿no? Creo que eso es un tema también de análisis, pero también muchas veces en el caso de, por ejemplo, en el momento de poder justificar el presupuesto participativo, la ordenanza manda de que se entregue el 10% de parte del aporte ciudadano. Si en el momento el ciudadano, la comunidad, los dirigentes, ¿no? Nos ayudan con la documentación para ese 10%, no podemos justificar el presupuesto. Y otras veces hay temas que también implican al municipio de Cuenca y el poder también destrabar algunos temas para la ejecución y para la justificación. Ahora, ¿por qué demoró tanto el incremento que... Ustedes le escuchaban anterior alcalde, ya estamos incrementados los presupuestos para... Ya se fue el señor Palacios, ya se fue. Recién ahora, ¿por qué se demoraron tanto si las necesidades son tan cambiantes y cada vez que pasa el tiempo van a haber mucho más necesidades para usted y para todas las autoridades? Uno de los temas que ya había dicho y que creo que es uno de los más importantes es la voluntad. Definitivamente yo creo que las autoridades, por hoy tanto el señor prefecto como el señor alcalde, tienen voluntad de poder trabajar por la zona rural. Específicamente de Cuenca. El tema de muchas líneas de trabajo que han venido planteando hoy por hoy para apoyar al sector rural de Cuenca, se han podido hacer mucho más antes. Lamentablemente no se los ha hecho. Y hoy por hoy hemos visto justamente que se tiene esa voluntad de poder hacer realidad el mejorar no solamente los presupuestos, sino mejorar la calidad de vida de la gente de la zona rural, que es un tema, una deuda histórica. La brecha de desigualdad entre lo urbano y lo rural no data de los últimos años, data de las últimas décadas y hoy por hoy la zona de mayor crecimiento, la zona de expansión urbana son las parroquias rurales. Por ende, ¿a dónde tiene que ir la inversión? ¿A dónde tiene que ser justamente atendido nuestra población? Es en la zona rural. Usted toca el tema y puso el dedo en la llaga este rato, Fabián. La ruralidad, vamos a citar temas, ¿no? El Valle, su parroquia, Ricaurte, para citar brevemente, baños. Son ya centros poblacionales que son pequeñas ciudades en una ciudad. Cuarenta mil habitantes, cuarenta mil en el otro, cuarenta mil en el otro. Siempre estamos dependiendo que salga el nuevo censo. Ya estamos ya a las esperas y no llega los resultados del nuevo censo. Seguimos trabajando lo del dos mil diez, se puede usted imaginar. Así es. Con el censo del dos mil diez. Y las necesidades cada vez son más apremiantes. Los presupuestos participativos ahora se van a incrementar por parte del municipio. Estos presupuestos que se van a incrementar, ¿los verían cuándo ustedes? ¿En dos mil veinticuatro o se incrementaría para este veintitrés? Entendemos nosotros que la lógica sería ya poder tener planificado lo que sería finalizar dos mil veintitrés ya. Dos mil veintitrés. Sí, así es. Y los presupuestos participativos que se manejan también de la prefectura sigue siendo pequeños, pero son irrisorios, irrisorios para las necesidades. Son pequeñitos y son temas puntuales en el tema de lo económico productivo. Muchas veces ese pequeño presupuesto participativo se pone a priorizar en asamblea y a veces la gente lo que más solicita es el tema vial, pero no hay que descuidar también los otros sectores organizados como son nuestros agroproductores, nuestros campesinos, agricultores, ganaderos, que también se tiene que destinar el tema del apoyo con recursos para sus proyectos para sus temas pendientes. Entonces, realmente lo de la prefectura, como digo, veo con un tema muy esperanzador, pero definitivamente la prefectura tiene una gran tarea que es la consecución de recursos. Sin recursos, sin money, sin cash, sin kushki, no se puede hacer mayor cosa. Pero ya sabe que el presupuesto de la prefectura es tan... Pequeñito. Tan chiquito para una provincia. Aparte tiene el presupuesto tan pequeño y tiene la dificultad de la responsabilidad más grande y más importante de toda la provincia, que es la vialidad. El tema de la vialidad, que es costosísima poderla mantener y si es que hablamos de cambiar la machis de lastre a asfalto, aún más cara todavía y con el presupuesto que hoy por hoy tiene la prefectura, creo que muy difícilmente lo podremos hacer realidad. Así que hemos conversado con el señor prefecto, tiene muy buenas ideas, le digo, tiene muy buenos planteamientos y esperamos que en el transcurso del tiempo podamos concretar temas como la microempresa vial para el valle y para algunas parroquias, que creo que es una buena iniciativa donde se generará empleo, se podrá organizar a la gente, se reactivará la economía y tendremos una empresa a tiempo completo para poder ir manteniendo el tema vial. Como usted dijo, si usted va a la priorización de obras, lo que más va a encontrar es el tema vial, el segundo, el alcantarillado, es otro problema enorme que tienen ustedes y la competencia va directamente hasta la empresa Etapa. Así es. ¿Cómo articular de mejor forma este tema Etapa, GATS, de aquí de la ciudad de Cuenca, para mejorar el tema de lo que la gente reclama y reclama gritos, el tema del alcantarillado? Nosotros hemos planteado algo a la señora gerente, hemos tenido la pestura para poder dialogar con ella. Realmente, como lo he dicho y lo reitero, creo que el 98% de los funcionarios municipales han tenido la pestura de poder conversar de una manera responsable, considerada, respetuosa, con los diferentes presidentes, en este caso también con el presidente del consorcio, como por ahí habrán unos dos funcionarios que tienen que todavía empatarse a la línea del señor alcalde. Pero bueno, hablando de la señora gerente de Etapa, hemos conversado y le hemos planteado que se tiene que ampliar, que se tiene que mejorar lo que es la unidad de estudios de Etapa para poder acelerar la aprobación de estudios y que tenemos también que ir trabajando los proyectos grandes y los proyectos pequeños. Y nosotros desde el GAT del Valle no descartamos la posibilidad de pedir, de solicitar lo que es la concurrencia para hacer administración directa, no solamente en el tema de estudios, sino también en la ejecución de obras. A veces el tema de lo que implica hacer una administración directa es poder hacer realidad en corto tiempo con la gente un proyecto de alcantarillado y a la larga muchas veces resulta más económico. Ahora, tocando el tema puntual, porque hemos hablado en general, como presidente de las 21 juntas parroquiales rurales de aquí del Cantón Cuenca, yendo al tema específico del Valle, cómo va a enfrentar estos cuatro años este reto enorme de mejorar la parte vial. O sea, ahí tiene un cuello de botella, Fabián, y esto tiene que mejorarse, no hay nada que hacer. Sí, hemos tenido un arranque de los 100 primeros días, continuando algunos proyectos, planificando otros nuevos y gestionando también lo que serán las soluciones a algunos temas que definitivamente se tiene que dejar dando solución en estos cuatro años que se vienen. Hemos conversado con la gente de movilidad, hemos conversado con la gente de Lemov, con el mismo señor alcalde, con la empresa privada, sobre las alternativas y las posibilidades que se tiene para poder resolver el tema de la movilidad del valle. Tenemos ya algunas alternativas, como el tema de la San José, San Antonio de Gapal, Santa María de Vergel, que incluso tenemos la voluntad del señor alcalde en diálogos directos de poder por estos tiempos ya hacer una especie de doble riego para habilitar esta vía de desfogue. También tenemos la posibilidad de ir trabajando lo que serán alternativas de mejorar las vías que puedan dar una mejor circulación a ciertos tramos o ciertos sectores de la parroquia, como es la San Pedro, Tierras Coloradas, que se tiene que ir cambiando ya el tema de la matriz vial asfalto. Estos 100 días hemos arrancado con cerca de 2 kilómetros más de asfalto. Esto implica en la Barrio Unido, que es una de las vías de conexión entre la despacho y la vía principal, que nos va a ayudar bastante al tema de la movilidad y conectividad interna. En el caso de la zona del centro urbano, estamos empezando ya la primera parte de la regeneración urbana en la calle Ernesto Illescas y esto marcará un antes y un después de la parroquia El Valle en el tema de la vialidad y también en el tema de la regeneración urbana. Así que en este contexto seguimos avanzando, tanto en el tema vial, en las propuestas para la movilidad y en el tema también de saneamiento, que en estos cortos 100 días estamos sumando tres nuevos proyectos de alcantarillado. El alcalde se había pronunciado la misma cosa, se pronunció el prefecto, sobre los temas de la gestión vial y hemos empezado a escuchar algo que no se escuchaba antes, pero que están pisando en firme desde el punto de vista de decir que si queremos mejores vías y vías que nos ayuden enormemente al desarrollo, hay que empezar con un sistema y un modelo diferente, aplicación de peajes, porque caso contrario es imposible la sostenibilidad vial. Ese es un tema que se tiene que analizar cuando existe un proyecto en firme, cuando se tenga ya consolidado el tema de los estudios y la propuesta. Pero usted tiene ahí en firme también el tema de la vial Valle. Sí, claro, nosotros hemos conversado con el señor prefecto, hemos visto las alternativas que él presenta, no tiene lista todavía la propuesta, no tiene listos todavía los estudios, porque lo que se intenta generar en el valle no es solamente la construcción de una nueva autopista, sino también nuevas vías de acceso y la pavimentación de algunas vías. Eso se tendrá que en su momento analizar conjuntamente con la población, con los dirigentes y ver si es que esa es realmente la solución definitiva al problema de la movilidad, es la solución definitiva al tema de la vialidad de nuestra parroquia y sobre todo también de las hermanas parroquias, que tendrán que también poner su punto de vista para decidir a qué proyecto nos acogemos y si es que no nos acogemos. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué es lo que pasa. En el asunto de las cámaras de seguridad, ¿cómo le ha ido, Fabián? Estamos nosotros en estos tiempos monitoreando con toda normalidad, hemos tenido algunos resultados positivos, lógicamente estamos trabajando el reglamento que permitirá poder dar el tema de sostenibilidad a este proyecto de las cámaras de seguridad, pero han habido buenos resultados. Ayuda, ayuda. Ayuda mucho. Hemos ayudado a identificar, digamos así, a dos personas que se extraviaron para un poco tener un punto de partida, dónde estuvieron la última ocasión que fueron vistos, en qué camioneta, en qué carro se fueron. Recuperamos una computadora que pensaban que fueron sustraídas, pero que fue realmente perdida por el propietario de un sector del Valle y logramos dar con la señora que encontró la computadora. Hemos identificado vehículos que están implicados en el robo de ganado, que lamentablemente en la hora de las noches salen sin el tema de lo que es las placas, pero estamos haciendo el seguimiento conjuntamente con las entidades responsables del tema de seguridad y así hemos ido trabajando, esperamos nosotros mejorar el tema de la videovigilancia con el tema de la reglamentación. Y también con el Consejo de Seguridad hemos estado trabajando, empatando y solicitando el apoyo para ir mejorando este tema de nuestro centro de monitoreo, que con esta propuesta del doctor Cristian Zamora de la inteligencia artificial, que va a estar en el Consejo de Seguridad Ciudadana, como presidente del consorcio soy miembro del Consejo de Seguridad y aprobamos el presupuesto hace dos semanas y se dio la presentación de lo que será la mejora del sistema de videovigilancia del Consejo de Seguridad con el tema de inteligencia artificial. ¿Qué implica eso de la inteligencia artificial, reconocimiento facial, Fabián? Reconocimiento facial, si es que digamos usted tiene 30 cámaras y una cámara está detectando que están peleando, le manda ya una lesta diciendo que algo está pasando en ese sector. Si es que a usted se le perdió una persona a las 10 de la mañana, de 10 a 12 en todo Cuenca y estaba con camisa blanca, pantalón negro, solamente pone las descripciones, el tema de la altura y directamente todas las cámaras le dan a esa persona donde estuvo, donde cruzó inmediatamente. Temas así que realmente a mí me han dejado sorprendido y creo que van a ayudar muchísimo, el tema de poder ya ubicar este sistema en Cuenca desde el Consejo de Seguridad y esperamos también poderlo hacer en la parroquia del Valle. Esto suena bien, pero ¿para cuándo es la pregunta? El presupuesto fue aprobado hace dos semanas, entiendo que ya con presupuesto aprobado, el Consejo de Seguridad debe estar contratando esos sistemas en estos tiempos. Qué bueno, mejor entonces que venga bastante obra para estos próximos años. Sí, 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 no, como digo, o sea, vemos nosotros con buenos ojos, el alcalde tiene un gran reto, hablando del alcalde, bueno, el señor prefecto también, el alcalde creo que ha tenido un arranque muy bueno, un posicionamiento muy bueno, y ahora le toca aguantar ahí, ¿no?, encima como ese buen alcalde que hoy por hoy vemos los cuencanos y cuencanas. Y creo que ahí, con esa capacidad, esa humildad que tiene el alcalde, va a continuar llevándonos a mejores días a los cuencanos, y creo que es un gran ejemplo para algunos funcionarios, que también nos falta un poco de humildad, ¿no?, que parecen que piensan que son el alcalde, pero... Ubicatex. Un Ubicatex. Exacto, en la dosis se llama Ubicatex. Pero sí, la gran mayoría creo que tiene entendido qué es lo que Cristian quiere para Cuenca y cómo se tiene que trabajar. Muchísimas gracias al presidente del consorcio de GATS Rurales del Cantón Cuenca, Fabián Carrió. Muchísimas gracias, Rubén, un gusto estar acá. Gracias, ha sido Fabián Carrió. Son las ocho de la mañana, con un minuto, nos despedimos de nuestros amigos oyentes de K1 en esta mañana. Así es, muchísimas gracias con ellos a través de la señal en 92.5 y...